En la vida hay una diferencia abismal entre los que dicen y los que hacen. A uno les encanta llenarse la boca de promesas o amenazas y a la hora buena, y bien de pretextos, mientras otros solo dan resultados. Así de simple. La razón de este contexto es sencilla. Preve las semifinales de Liga MX. Algunos jugadores piensan que los clásicos se ganan con palabras, pero les recuerdo a los valientes habladores que en los juegos se ganan con goles. Así que sugerencia, dejen el bla 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 y pónganse a jugar. Para nosotros es muy emocionante esto, que entre semana y fin de semana se paralice el país, literal, porque se juegan en el norte y en el centro. Aprender de los errores, creo que lo hemos hecho y estamos trabajando de la mejor manera para salir a la cancha y siempre como equipo grande ir a buscar el partido. Lo importante es lo que haga uno dentro de la cancha. Al final de cuentas nosotros no nos fijamos en la tabla, no nos fijamos de cuántos puntos hicieron, nos fijamos en lo que tenemos que hacer. Hablamos dentro de la cancha y eso es lo que nos ha mantenido en esta línea y es lo que nos mantiene ahí arriba. Entonces tenemos que seguir de la misma manera, no tenemos por qué cambiar algo. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta edición de Punto Final. Hoy tenemos un programa, además de un invitado especial que no se lo pueden perder. Platicamos obviamente de las semifinales del fútbol mexicano, de los problemas que pueden generar, postear algo en redes sociales. Y claro está también de qué puede ocurrir en estos partidos de la liguilla, incluido también el principito Andrés Guardado, que le dice goodbye a la selección mexicana. Bueno, es un placer que nos acompañen entonces el día de hoy y también tenemos un personaje como siempre, honesto, claro y contundente. El Rú, 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 Rúso Brayloski. ¿Cómo estás, Rúso? Bien, ¿cómo andas, Jorgito? Un saludo para los tres, un saludo para Landeros también en Los Ángeles. Un abrazo para todos. Bien, bien, todo tranquilo, todo en orden. Hermano mío, hermano de dolor, hermano del fútbol, don Rodolfo Landeros. Figura, ¿cómo estás? ¿Cómo te lo va, hermano choricero? Un abrazo para los panelistas y la verdad que los clásicos no se juegan, se ganan, son como las finales. Y las palabras, a mí me encanta la picardía que hay detrás de, pero hay que sostenerlo a la hora de jugar. Al Pocho Guzmán no le salió la primera, vamos a ver qué pasa con la chiva. Ahí está el detalle. Este juevesito. Ahí está el detalle para mi querido Pocho Guzmán. Y también saludo con mucho gusto y cariño a Cecilio de los Santos. ¡Mi Cecilio! Hola, mi querido. ¿Cómo andas? Bien, ¿y tú? Me da gusto estar contigo, con todos los muchachos. Un placer estar aquí, un lujo. Es un placer, como también es placer saludar a don Beto Valdés. Betao. Mi querido Merca, Ceci Ruso, Rodo, un gusto como siempre aquí en Fox Deportes. Muy bien, repasemos cómo se van a jugar las semifinales en el fútbol mexicano. Recuerden que hay partido este miércoles. Y es que los Tigres reciben a Rayados del Monterrey, mientras que el jueves Chivas enfrentará al conjunto de las Águilas del América. Y también tenemos una encuesta para que participen con nosotros en este programa. Y ustedes háganlos, que se les dé la regalada, gana. Básicamente para que estén en contacto con nosotros y no se pierdan esta edición de Punto Final. Recuerden que el partido importante, pues obviamente es, mientras vemos la encuesta a continuación, quién pesará más en el clásico de Chivas contra América. Víctor Guzmán, Alexis Vega, Henry Martín o Jonathan Rodríguez. Ahí aparece un nombre, el de Alexis Vega, que hoy se vio involucrado en polémica. Pongamos el contexto para tratar de aclarar. Supuestamente, en las redes sociales del futbolista mexicano, aparece una imagen donde se colocaba lo siguiente. Y es de un videojuego que es un personaje que tiene en una cadena a un Rottweiler. La imagen del rostro de Alexis Vega y el Rottweiler sería Luis Quiñones. En este sentido, obviamente es una imagen que genera polémica. Pongamos también en contexto lo siguiente. Ya aclaró a través de redes sociales Alexis Vega, señores, ese mensaje no lo posteo yo. Ese mensaje lo colocaron otras personas. No es mi culpa. Y se pidió también ya disculpas con Quiñones. Y le dijo, hermano, tú sabes que no lo posteo. Y ahí comentó, no hay ningún problema. No pasa absolutamente nada. O sea, Russo, interpretando, yo le creo a Alexis Vega. ¿Cómo tomar este tipo de circunstancias a unos días del Clásico? Le creo yo también a Alexis Vega. Si dice que no lo puso, bueno, ya sabemos cómo es este tema de las redes sociales. Y que de repente alguien sube cosas que uno no desea. Por eso hay que manejarlo uno mismo personalmente y no dejárselo a nadie. No, previo al Clásico, no creo que tenga mucho que ver acá. Si agarrás y te metes con el rival de turno, podría llegar a ser. Esto ya es pasado, tanto para Chivas como para el Atlas. Entonces, no creo que haya demasiado. Posiblemente palabras siempre he dicho, y ayer lo hablamos también, con que esto es una revancha. Y que lo haya dicho algún futbolista de Chivas, y creo que fue Alan Mosso, que había dado un muy mal partido contra el América en el estado de Oacron. Y ahora fue un gran partido contra el Atlas. Yo saco, lo pego y se lo muestro a los muchachos del América en el vestidor. Y yo le digo, miren lo que dice este muchacho. Y eso puede llegar a motivar sobremanera a los futbolistas del club. Yo creo totalmente en Alexis Vega. Me parece que hay que darle obviamente la razón al futbolista mexicano. Si dice, no, pero resulta así que la Federación Mexicana de Fútbol dijo, sí, hay una sanción. La Comisión Disciplinaria le aumenta aquí una lanita, tienes que pagar un billete. ¿Se está anticipando entonces la Comisión Disciplinaria para hacerle una multa al jugador mexicano? Bueno, aquí en este país, digo, te esperas cualquier cosa. Digo, y si el tema es sacar algo de dinero, digo, de donde sea, ¿no? De las amarillas, de las rojas, ahora se metieron con las redes sociales. Estos son unos fenómenos, la verdad. Mira, acá hay que ser cuidadoso y no me va a dejar mentir el buen Rodolfo Danderos, porque es todo un techie, le sabe muy bien a todo el tema de redes sociales, porque aparece la cuenta verificada, ¿no? Pero no porque aparezca la cuenta verificada quiere decir que haya sido él ni su community manager. Te la pueden hackear y es muy sencillo hackear una cuenta de Instagram, de Twitter, de Facebook. Pero sí, sí son detalles que te dejan ver que la gente de repente es mala, actúa de mala fe y lo único que provoca es malestar, agresiones, insultos. Entonces, vamos, las redes sociales hoy por hoy se han convertido terriblemente en cantinas. Dices, caray, lejos de que te sirvan para ver información, para encontrar objetividad, si de repente se vale que encuentres la broma, el chiste, el cargarte la pila, como se dice coloquialmente, este tipo de cosas lo único que generan es problemática por todos lados. Mira que si alguien sabe de hackeos es Rodolfo Danderos. Mi querido Rodolfo sabe perfectamente bien del tema, ¿o no, hermano mío? No porque yo hackeo, hermano, sino porque me han hackeado, he pasado por esas. Pero la verdad, tienes razón Betos, es muy sencillo y no tienes que ni siquiera hackear la cuenta. Esta imagen simplemente con Photoshop es muy fácil, y lo digo por experiencia, es muy fácil transcribir con la misma tipografía, poner adjunto la palomita de verificado, y lo puedo postear en Facebook como argumenta Alexis Vega, que fue de otra cuenta, y eso se hace viral, y eso automáticamente se lo adjudica hasta que salió de la cuenta verificada de Alexis. Yo personalmente me metí a las historias de Alexis y yo no las vi. Entonces, una de dos sopas, Alexis tiene la razón, o al final él o su community manager se equivocó, y simplemente reposteó la imagen sin saber hasta dónde podría llegar. Yo personalmente conozco a Alexis y yo le creo a lo que pudo platicar con Julián. Ahora, qué rápido, qué rápido salió la multa, ¿no? A eso iba justamente. Digo, ¿y por qué entonces lo van a multar? Si todavía los tipos no saben, en realidad, si él la subió o no lo subió. A eso voy yo, mercader, explícame. Es que, Ceci, la sanción por infringir, el artículo 71, inciso C del reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, va desde los, hablemos en dólares, aproximadamente unos 8 mil dolarucos, hasta unos 15 mil o 16 mil dólares por postear algo que no cumple con las normas de el Fair Play, para evitar más comentarios. Pero ya está multado. No, 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 no. Ya está multado y Chávez no fue él. Todo es lana y digo, perdón que me atreva a decirlo, pero las cosas como son, ¿no? Las tarjetas amarillas cuestan. No estás diciendo ninguna mentira. No, no, nada, pero todo es lana. Desde que te inscribes como equipo, te cuesta la ala de inscripción, como equipo de primera división y todas las divisiones. Después, las tarjetas amarillas cuestan, las tarjetas rojas cuestan, si sales tarde a la cancha cuestan, si te regresas tarde al vestidor también cuesta, todo cuesta en la Federación. Pero esto es terrible, no hay ni una investigación. Bueno, o sea... Pero ¿qué le sorprende? ¿Por qué le sorprende? No, no, no. Si en la Federación el fútbol mexicano siempre han priorizado lo económico, lo deportivo, entonces es una más, es una manchita más que no lo ha cenado al Tigre, es tan simple como eso. Claro. Siempre lo han hecho y lo van a seguir haciendo, mientras se siga priorizando el tema económico y no se le dé, por lo menos, el beneficio de la duda, aunque a Alexi diga, miren, yo no fui, hermano. ¿Por qué lo están gustando? Porque salió en su posteo. Exacto. Me parece una forma equivocada, pero bueno. Para eso también, digo, para darle un caño más. Sacame el escudo, sacame el escudo de ahí, por Dios. No, para darle otro caño también, digo, ese dinero debería de invertirlo, porque si vas a ver las alineaciones, por ejemplo, en la página de la Federación Mexicana de Fútbol, te aparece lateral izquierdo de puntero derecho. De portero Alexis. Ahí es donde se tienen que preocupar. Te aparece de portero Alexis. Ahí ya salió la, ahí ya salió la multa. Espera. Ya salió, ¿no? Ven remate, por favor, del comunicado oficial por parte de la Comisión Disciplinaria. Se le advierte al señor Ernesto Alexis Vega Rojas sobre su conducta futura, ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelvan a suscitar, la Comisión Disciplinaria, me pongo serio, podrá imponer sanciones más severas en su contra. Ajá, ajá, ajá. Eso lo dice la Comisión Disciplinaria. Cerramos y nos vamos. No me vengan con... Ahora sí, para que vean qué trabajo, para que vean qué trabajo, ¿no? En fin, aquí tenemos dos sopas. O le creemos a Alexis o le creemos a la Comisión y yo le creo a Alexis Vega y dijo, señores, no fui. Yo le creo. ¿Tú también? Sí, por supuesto. Todos le creemos a Alexis Vega. Además ya tuvo un evento así, ¿se acuerdan? Los famosos tamarindos, por ejemplo. Ahí sí se equivocó echándose un rango. Pero aprende, pero tienes que aprender. Digo, después... Está bien. ¿Aceptó la sanción? Por eso yo creo que no fue. Residió una multa interna, claro. No creo que haya sido. Y ahí pidió disculpas públicas. Ojo. Sí, sí, sí. Que también fue importante. Ya está, no pasa nada. Y aquí le escribió a Quiñones, lo aclaró públicamente y ya está. O sea, al final, él está diciendo, no fui. Si hubiera sido diferente, yo creo que al final hubiera aceptado responsabilidad. ¿Sabes qué? La calabacié, yo reposté esto sin saber lo que podría suceder. Y ya está, y ya está, no pasa nada. Oye, como si en la cancha no se dicen cosas peores. Pero vos estarán de acuerdo conmigo que vemos en la cancha los tipos que tienen los pantalones bien puestos para jugar. Y son esos tipos que después, si tienen que decirme que me equivoqué, me equivoco. Y Alexis es uno de esos tipos que en la cancha demuestra que tiene garra, que tiene voluntad, que va al frente, que pelea, que lucha. O sea, si se hubiese equivocado, el tipo hubiese dicho, sí, ¿saben qué? Listo, no lo hago más. Entonces, hay que creerle. Primero hay que medir a quién lo vamos a multar y entender su comportamiento. Y después evaluar si corresponde o no corresponde. Pero mínimamente dejarlo hablar, ¿no? Que se exprese y que dé, o sea, que le den la oportunidad de decir si fue o no fue. Totalmente de acuerdo contigo, Ruso. Me parece lo más justo para el futbolista mexicano. Él ya dijo, no fue mi culpa. Mientras la federación le dijo con la comisión, si fuiste, fue TT. Bueno, mejor cambiemos de tema y hablemos de números de este clásico de cara a la semifinal. En fase final, 26 partidos a perro. Las águilas dominando de forma grosera con 15 triunfos sobre 6 del Guadalajara y 5 empates. Esto, hermano mío, nos hace pensar más los números que, aclaro, en este torneo Chivas tiene una victoria más, pero quedó abajo por el punto de diferencia de goles, pues que la América no tendría tanto problema para poder avanzar, ¿no? Mira, al final yo creo que en estas llaves, en este tipo de partidos, por cómo se mueven las pasiones, por cómo clasificaron ambos equipos, se juega distinto, ¿no? Los números quedan para la estadística, sí te marcan una tendencia y también hasta el clásico reciente donde América le dio un baile a Chivas, le dio un baile a Emilio Lara, permitió que reviviera el conjunto de Paunovic, pero no dejó de ser una exhibición del equipo de las águilas. Acá creo que va a ser distinto a 180 partidos. ¿Cómo lo va a manejar Paunovic? Ahí es la gran incógnita, porque yo creo que hizo un gran trabajo defensivo, hizo 180 minutos, hizo un gran trabajo defensivo con base a las circunstancias con las que atacaba Atlas, ¿no? Pelotazos largos buscando a Quiñones, buscando a Furch, por eso Briseño ganó todas por aire y el chiquete lo habilitó como lateral. Acá yo creo que va a ser distinto. ¿Cómo va a arreglar esto? Yo creo que van a ser dos partidos completamente distintos. Ceci, yo soy muy malo para la memoria, pero me gusta recordar. 2007. Me gusta recordar en el Rondón, por si no creas que... 2007. La última vez que se enfrentaron en semifinales América y Chivas. Y resulta que ganó en la ida el América con este golazo de Salvador Cabañas. Chavita. Mira nada más qué potencia. ¿Te acuerdas de ese juego, Ceci? Nada, mitad. ¿Te acuerdas? ¿Estás igual que yo? Todavía trabajaba yo, Néstor. ¿Estabas ahí en el club? Trabajaba. Y de este partido, ¿qué nos quedó? Un golazo. Este jugador. Y nada más. Es un golazo. ¿No? Mira nada más quién estaba ahí, tu papá. La viveza del Gober. La viveza de nuestro querido gobernador del estado de Morelos. Y la manera de que baja la pelota. Increíble. ¿Cómo la acomoda y después cómo define? No, jugadoras. ¿Qué equipo era mejor? ¿Ese América o este América para ti? Para mí, ese América. Tenía muchas figuras. Para mí. Pensando por Cuauhtémoc Blanco. No, no, por supuesto. Y mira, Russo, la vuelta. Pues también resulta que el América le ganó 1 por 0 al Guadalajara. Para que estés más contento con este pronóstico calentador. Normal, va a decir. No, bueno, no. No, no. Sí, normal. Claro que normal. Y sobre todo los jugadores que jugaban en ese momento también. Bueno, esto que juegan ahora también lo ha demostrado. Ya en ese baile que le pegaron hace muy poquito en el estadio de ellos mismos. No, no tengo duda. Ya pusiste las estadísticas. Aunque no juegan, la diferencia es abismal entre los triunfos de un equipo, el más grande, contra el otro. Que a veces se cree grande. Y entonces va a seguir habiendo esa distancia, esa diferencia. Por lo más que esto es fútbol. Y en el fútbol no podemos negar que cualquier resultado se puede llegar a dar. Y que Chivas lleva motivado. Por eso fueron a festejar ya su calificación a la Minerva el día de ayer o anteayer. Fetecando que ya ni ellos soñaban lograr lo que acaban de lograr. Y un equipo que llega motivado porque quiere ganar, como siempre. El América siempre quiere ganar. El América siempre pelea por títulos. Y la diferencia radica en que en los últimos años Chivas tuvo que pelear por no descender. Hasta que se quitó el tema del descenso. Y el América siguió peleando por títulos. Ahora, Beto, ayer comentábamos del tema del partido en el torneo. En la Liga. Y que de pronto, ese partido no cuenta. Pero por supuesto que cuenta. Para mí sí. Pero por supuesto que sí. Esa es la verdad. Digo, porque anímicamente, porque futbolísticamente, con un montón de argumentos, América le pasó por encima como visitante. Y eso en la memoria te queda. Porque los jugadores de Chivas saben que América, de mitad de cancha hacia arriba, les puede hacer muchísimo daño. Claro. Ahora, del otro lado también pienso que si se enganchan, como se deberían de enganchar y como no se engancharon en el partido pasado, Alexis Vega y Guzmán, digo, le pueden hacer daño también a la América, porque creo que ese sector defensivo de la América no deja muchas dudas, me parece a mí. Porque ahora, en el uno contra uno, a mí me parece que América es más equipo que el equipo de Chivas. Pero ahí toma mucha fuerza la encuesta que hacías al principio, porque yo veo ese flashback y veo a Cabañas y veo a Cuauhtémoc. Y yo en la encuesta, yo no vi a Valdés, a Fidalgo. Acá tienen que pesar. Oye, Cabañas se pintaba de un lado, se pintaba del otro. Y detenlo, para pararlo y para controlarlo. Y Cuauhtémoc también estaba detrás de él. Y acá sí, la liga, maravilloso. Hidalgo, Valdés, Cabecita Rodríguez. El fin de semana. El fin de semana hay que verlo, saber cuánto pesan, cómo pesaban lo que tenía América en ese momento. Es que en el clásico, me parece a mí, justamente aquí estamos viendo los anotadores del clásico. Del pasado, de la jornada 12, donde quedaron 4 por 2, arrancaron con anotaciones de Cabecita Rodríguez al minuto 15, luego al 37. Y después aparecía Emilio Lara con el autogol, Sergio Flores y Víctor Guzmán expulsado al 96 después de reclamarle al árbitro no sé qué. Henry Martín también convirtió al minuto 52 en este partido. Ceci, si nos tomamos en cuenta que han pasado prácticamente dos meses. O sea, está fresco. No es que sea algo nuevo, pero Chivas enderezó el barco y cerró fuerte. Ahora, vos te dormís y decís, voy a jugar contra América. Claro. Por supuesto. Ahora, hablando del tema que decías hace un rato, Valdés, por ejemplo, que por supuesto tienen que pesar el mismo Cabecita, Fidalgo, que el otro día Claudia nos decía que nos está haciendo un favor, Fidalgo. Imagínate. Claro. ¿Un favor de qué? ¿Me entiendes? Digo, aquí es donde tiene que demostrar. Aquí en la liguilla tiene que ser fuerte y hacer que este equipo sea campeón. Porque también, acuérdense muchachos, que al técnico de la América no le renovaron nada. Si no sale campeón, es un fracaso. Y el técnico de la América ya se va a ir. Sí, en el caso de que el Guadalajara no sea campeón, lo más probable es que Paunovic se quede. Claro. Porque también es su primer torneo. Acá vemos los goleadores del conjunto del Guadalajara. Se debería medir con la misma vara. No se mide, porque uno es grande y sigue siendo grande y busca solamente títulos y si no van a títulos de fracaso. Y el otro, con hacer un buen torneo, están conformes. Entonces, ahí es en las generalidades. Hoy por hoy hay que tomarlo de otra manera. Yo insisto, a Paunovic lo trajeron junto con Hierro. Hicieron un buen trabajo porque, bueno, tampoco era tan difícil con el desastre que había hecho Peláez en la institución poder sobresalir. Pero en realidad, en realidad las cosas le salieron bien. Y hicieron buenos resultados y calificaron en una posición que creo que ni ellos podían llegar a imaginar. Entonces, es para aplaudir el buen trabajo que hicieron. Lo que a mí me gustaría, de entrada, es que, y sigo insistiendo, yo a veces digo en broma que no, pero Chivas es un grande. Que Chivas de Mestre es un grande, desde siempre y de cualquier lado. Y que si no son campeones, es un fracaso. Que se diga, no que queden conformes recordando el pasado o lo que se hizo hace un año o hace dos. Para regresar a la grandeza, hay que primero sentirse y demostrarlo. Vos fijate el público. Hoy el público los está acompañando porque tiene la ilusión de, bueno, hay que reconfirmarlo en la cancha. Decías en el teaser, no hablando demasiado, bueno. Ya pagaron por hablar de más. Y en este alguno que otro también se está pasando. En la cancha y mostrando. No solamente meter, correr, luchar. Porque eso debe ser obvio en cualquier equipo. La motivación debe de estar siempre. Es en ganar. Creo que Landero dijo de entrada, los clásicos son para ganar. Cualquier partido lo es, pero el clásico en específico. Y este se gana. Y el que no gana, fracasó. Motivación per se de cara al clásico nacional. Mientras vemos los números de la América con Henry Martín con 14 goles. En 40 partidos que ha disputado el momento entre la apertura 2022 y la clausura 2023. Suma 27 goles y 11 asistencias. Luego lo acompaña Diego Valdés, el cabecita Rodríguez y Leo Suárez. Una locura. ¿Cuántos goles hizo Chivas? 28, ¿no? Ahí hay 28 entre esos cuatro. ¿Entre cuánto hicieron 28 goles? Así vas a matar el argumento del Guadalajara. Así de plano. No, no, bueno. Son números, ¿no? Les encantan los números. Para eso me dieron máquina para trabajar, para revisar números. O sea, estás viendo que le queda todavía 40 minutos de programa y ya quieres reventar así el resultado. A ver, números, ¿no? Les gustan los números y la inteligencia deportiva, todo eso, ¿no? Les gusta. Hablemos de números. Entre cuatro hacen 28 goles. Y Chivas, ¿qué será? Hermano mío. Tiene tres cisneros, tiene... Haz un argumento sólido para el Guadalajara porque le están maltratando el corazón. No, es que la verdad es muy cierto lo que dice el ruso y la importancia del mensaje que mandas como cabeza. Cuando tú llegas al Club América, ¿qué te dicen? Acá lo que importa son los títulos. Pero yo recuerdo hace unos cuantos torneos el propietario del equipo Guadalajara, Mauri Vergara, decía acabamos de cumplir el objetivo clasificando a la liguilla. Perdona, Mauri. Estás representando a Chivas. Aquí si pierdes en semifinal es un fracaso. Si llegas a la final, no me importa cómo has estado en los últimos torneos. Si llegas a la final y no la ganas, es un fracaso. Y no tienes que tener miedo a decirlo. ¿Eres un equipo grande o no? Ya quiero ver al Barcelona que diga no, pues se llegó a la final y pues no se pudo. Es un fracaso. El Real Madrid también. Hay que asumir esa responsabilidad de equipo grande. Mira, me quedé pensando rápidamente, productor, de un análisis que hizo el Pollo Briseño que escuché y dijo detectar América cómo juega es muy fácil. Jonathan Rodríguez hacia adentro, Suárez o Sendeja se hacen para adentro, pasan los laterales volando, Valdés juega por detrás y Jerry Martín en el área. Sí, es muy fácil leerlo. El tema es cómo los detienen. Sí, pues sí. No, no, porque... Eso dijo el ruso, ¿eh? Pero mira que... Yo lo escuché, el ruso. Mira que esa lectura, Beto, que vos estás diciendo que... Digo... Cuando el árbitro pita y se mueve la pelota y se empiezan a mover, ahí es jodido, ¿eh? Bueno. Bueno, la encuesta para que ustedes sigan participando. ¿Quién pensará más en el Clásico de Chivas contra América? Henry Martín, la bomba yucateca. Ahí está listo el futbolista de las Águilas volando alto. Y tenemos a un invitadazo, César Delgado, que está listo, preparado, poniéndose los calcetines para ingresar a la cancha de punto final. ¿Quién lo viene tan serio? Ahora resulta que es serio. Por favor, ve nada más. Él sabe lo que es jugar finales, él sabe lo que es estar en equipos grandes, platicamos con él a continuación. Pausa. Ya regresamos al punto final. Si alguien sabe lo que es jugar partidos importantes, es César Delgado. Si alguien sabe lo que representa estar en finales, es César Delgado. ¿No lo conoces? Lo dudo. Pero acá te presento a Susana. Cruz Azul y Rayados gozaron de su talento, pero su fútbol deslumbró a la afición del fútbol mexicano en general gracias a sus gambetas y goles espectaculares. Nació en Rosario, Argentina y su calidad también lo llevó a ser figura en el Olympique de León. Fue seleccionado en varias ocasiones con la albiceleste y seco el huelor olímpico en Atenas 2004 con Marcelo Biel Salmando. Una carrera llena de títulos y grandes momentos. Pero sin duda alguna, su paso por el fútbol mexicano lo marcó de por vida y lo convirtió en un referente de nuestro fútbol. Esta noche en Punto Final recibimos a un gambetero por excelencia, César el Chelito Delgado. ¡Qué ritmo, Chelito! ¡Qué ritmazo! ¿Cómo estás? Bienvenido, César Delgado a Punto Final. ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias. ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Cómo ves ahorita los partidos ya preparándonos? Vamos por partes. El clásico rayados contra Tigres y me imagino que ya tienes un favorito, ¿no? Sí, obvio. ¿Y cómo ves el partido, hermano? Lindo, lindo para afición, ¿no? Para disfrutar de dos equipos importantes y ojalá que veamos un buen fútbol y obviamente que gane el rayado. Mira, con puras figuras como Cecilio de los Ondas a tu lado, sí, sí. Un placer, muchísimas gracias por estar. No, gracias a ustedes. ¿Verdad? Digo, mi pregunta, digo, me imagino que estás viendo los partidos de este equipo de Monterrey. ¿Qué te gusta de Monterrey y qué no te gusta? No, a ver, me gusta primero el entrenador que tiene porque Bucetí es un entrenador que que te da libertad para jugar que tiene una idea muy clara pero después te digo me gusta esa libertad que te da al jugador que le saca la presión que ellos decían adentro de la cancha porque eso es lo que tiene Bucetí entonces al jugador le saca toda esa presión y eso es muy interesante para el jugador y después, bueno lo que no me gusta por ahí lo que estuve viendo que de visitante le cuesta un poco que por ahí lo que pasaba en la época mía también nos costaba de visitante pero después tiene un gran equipo tiene grandes jugadores grandes futbolistas así que espero un gran partido de ellos en estos dos semifinales que van a ser importantes para la institución a ver Chelito tú trabajaste con Víctor ¿verdad? con Bucetich estuviste enrayados ¿por qué es tan ganador y por qué de repente se dice que trabaja poco? digo porque ahora escucho que te da libertad yo también trabajé con él algún tiempo en Cruz Azul pero ¿por qué se tiene esa percepción a nivel nacional que de repente Víctor no trabaja tanto en la cancha? no, sí trabaja si no, no estaría dirigiendo no, bueno no lo digo yo no lo digo yo no te rías claro no, trabaja ¿cómo no va a trabajar un entrenador? después que se le dan los resultados eso se ve el trabajo en la cancha es un entrenador que te digo como decía recién al jugador le saca la presión te da la libertad al joven también le saca mucha presión pero después tiene una idea de juego que la hace sencilla no le mete tanto chimichurri al fútbol hoy actual ¿me entendés? hoy si te pone a revisar los equipos por ahí le ponen mucho chimichurri a los equipos que te digo la forma la manera de jugar los laterales que el medio que los internos que bueno Bucetí te da libertad y eso es lo que tiene pero trabaja muy bien el profe en ese sentido y es claro bueno ¿qué lo hace tan ganador para ti a Víctor Manuel Bucetí Chichelito? mirá el profe tiene su manera de ser no es un entrenador que está ahí molestando al jugador de fútbol como te decía recién le da esa libertad yo creo que maneja muy bien el grupo en ese sentido sus colaboradores también se llevan muy bien con el grupo y tiene tiene diversión el profe adentro de un grupo y eso dentro de un grupo es importante a la hora después de entrar adentro de una cancha Ruso Chichelito ¿cómo andás? te mando te mando un abrazo si no ves a tu derecha debajo mío estás en sitio por si acaso lo vas a escuchar bien lo vas a escuchar bien posiblemente no no lo vivís no, sí digo para más que nada ¿cómo andás? ¿cómo andás? tanto tiempo bien, bien gracias te tocó te tocó varios clásicos en tu vida el de Rosario que es muy duro seguramente en Francia también jugando en la selección contra Brasil contra Uruguay partidos realmente duros el de Monterrey están tanto fuego hay ahí como dicen sí sinceramente sí es lindo es muy pasional el clásico Regio como lo llaman pero sí me tocó jugar el del León también con San Etienne que es duro la afición de allá pero este el Regio es divertido es alegre porque te digo va la familia a este clásico entonces eso es muy importante hoy en día pero son clásicos que bueno que quedan en la retina de la afición y por eso lo hace importante y más en esta instancia que son semifinales y ojalá ojalá que sea un lindo partido para la afición para Monterrey y que bueno que gane Monterrey por supuesto Rodo Chalito te saluda con gusto Rodolfo Landero enhorabuena por tu carrera creo que todos aquí disfrutamos de tu fútbol eras de esos jugadores que sin llegar a ser la mebotas pagabas un boleto por ver la cancha si de estos jugadores en el plantel de Tigres y en el de Monterrey hay alguno que te llena la pupila que dice este jugador de verdad si pagó un boleto por verlo por este partido si pago el boleto porque son dos grandes equipos dos equipos que juegan bien al fútbol que el último tiempo siempre fueron protagonistas entonces creo que que pagaría y voy a pagar el boleto para ver este partido así que pero no hay un jugador así puntual ¿cómo? no justamente que si había un jugador así que Teller digo igual y no te voy a decir que es Gignac pero no sé Maximeza por ahí el Meiji no sé Funes Mori obviamente Funes Mori por su capacidad goleadora el olfato del delantero no goleador que está siempre ahí atento a lo que pasa pagaría un boleto por Funes Mori para que el miércoles y sábado convierta gole y pueda pasar Monterrey a ver justamente de lo que te pregunta Rodolfo César es un Rayados que tiene seleccionados de varios países ¿no? de Colombia mexicanos vamos de todos lados ¿no? tú revisas de la plantilla de Rayados y dices caray completo por todos lados ¿no? jugaste en Cruz Azul y hay equipos como Cruz Azul y América que plaza que visitan plaza que llenan ¿qué le hace falta a Rayados? no para convertirse en grande porque está muy desgastado ese término pero ¿qué le falta a Rayados para ir a cualquier estadio y que se llene el lugar? porque oye ¿pagas por Funes Mori? sí ¿pagas por Medina? sí ¿pagas por Andalas? sí ¿pagas por Moreno que jugó en Italia en todos lados? sí pero ¿por qué a Rayados le cuesta tanto trabajo a este tema? sí las distancias son largas también eso es así pero vos fíjate que cuando juega local llena pero es muy difícil que la afición de Monterrey por ahí llegue a un estadio de visitantes y pueda llenar no, no, no a ver me explico Cruz Azul tiene afición en el norte en el sur América tiene afición en el norte en el sur Rayados tiene afición en el norte en el sur pero de Guadalupe de San Pedro de San Nicolás ¿qué le falta a Rayados? qué malo eres no, no soy malo me gustaría ver a Rayados me dolió y no le voy a Rayados pero estudiaste por allá sí, estudié por allá ¿qué le falta? Rayados para mí es un equipo importante y en los últimos años lo ha demostrado pero bueno sigue sigue creciendo sigue los niños de hoy también ven a este Rayados y quieren ser aficionados de Rayados allá en Monterrey es Rayados y Tigre otra afición no hay allá y lo viví pero están haciendo las cosas bien me parece Rayados y bueno queda a la vista claro queda totalmente a la vista vamos a una pausa y volvemos con el Chelito Delgado para que nos platique también la otra llave en donde nos va a decir su favorito y estoy seguro que no es el América pausa volvemos a punto seguimos con César Delgado invitado de lujo en punto final con nosotros para seguir platicando del clásico porque él entiende perfectamente bien lo que es esta pasión se puso la playera de Rayados y tuvo muy buenos resultados junto con Víctor Manuel Bucetich Chelito con respecto a Tigres del cual no hemos platicado cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus áreas de oportunidad de cara a esta llave Tigres es un equipo duro un equipo difícil donde juega bien al fútbol que no sabe para dónde van a disparar esa clase de jugadores porque son súper peligrosos pero después también tratar de quitarle la pelota a Tigres porque maneja muy bien ese sistema que tiene de hace mucho tiempo y creo que ahí estaría la clave para Monterrey quitarle la pelota a Tigres hoy Chelito colectivamente ha mejorado el equipo de Tigres nosotros hemos visto con el tema de Córdoba el tema de este muchacho Lainez el mismo Bigón en la mitad de la cancha creo que es un equipo que se ha vuelto mucho más dinámico de lo que era para mí se había vuelto un equipo lento con buena transición de pelota pero lento este equipo hoy de Tigres es mucho más rápido pisa el área tiene los volantes que también llegan al área y hacen goles mi pregunta colectivamente tú ves arriba al equipo de Monterrey o ves mejor al equipo de Tigres yo veo mejor a Monterrey porque siempre me inclino por Monterrey pero tiene jugadores peligrosos Tigres de eso no hay dudas entonces hay que tener mucho cuidado con esos jugadores que juegan por afuera pero bueno yo digo que Monterrey debe quitarle la pelota a Tigres y en ese sentido por ahí puede lastimar mucho Monterrey porque Monterrey es un equipo rápido y no veo un equipo rápido el de Tigres entonces en ese aspecto puede tener mucho peligro Monterrey para hacerle daño a ver pensemos que el Chalito Delgado va a iniciar el partido contra Rayados perdón contra Tigres ¿por dónde lo atacaba Chalito Delgado? con la habilidad que tenía si la velocidad ¿por el lado de Aquino por el lado de Angulo o por los centrales? por Reyes y Lichnowski ¿por dónde lo atacabas? yo atacaría por el lado de Aquino porque bueno no es un defensor nato entonces por ese lado le haría daño o depende de cómo me ponga Dulce en el partido claro ¿la posición más incómoda que te tocó jugar en el terreno de juego? de interno de interno hubo un tiempo con el profe ahí en Monterrey de interno por derecha creo que es en una posición incómoda pero lo pude asimilar pero al principio fue incómodo no me sentía bien ¿Rodo? yo quisiera preguntarle justamente más de Bucetich hablabas del trato y del manejo del vestuario que es muy bueno Víctor ¿qué recuerdas justamente alguna charla que se pueda contar evidentemente Chalito que hayas compartido con Bucetich algo que se te venga ahí a la cabeza? no, el profe a ver te puedo decir la frase que tira siempre no, no claudiquemos esa es mortal esa para nosotros hasta el día de hoy con los muchachos que hemos estado juntos en el plantel con Bucet con Bazanta con Aldo de Negri esa no falla y es cabal que belleza es cabalita muy bien que belleza por cierto Ruso veamos los números de guardametas importantes caso Andrada caso Nahuel Guzmán quien se llevó un fuerte golpe por cierto en la cabeza en el partido contra el Toluca estamos platicando de dos porteros que tienen Ruso cualidades diferentes pero un talento interesante y que a veces he criticado para mi gusto lo he dicho lo defiendo desde que ha llegado injustamente Guzmán más que nada por su carácter su forma de comportarse en la cancha vos me preguntaste a mí yo hubiese querido siempre tener un arquero como él lo tuve varias veces pero un tipo que va al frente que a veces cuando tiene que demorar demora que cuando tiene que hablar con el rival lo hace y son las pequeñas cosas y las pequeñas picardías que hay que utilizar dentro de la cancha Andrada parece un tipo más serio que han jugado los dos en equipos grandes que son inteligentes seleccionados nacionales sí con diferentes virtudes por supuesto pero yo yo me sigo quedando con Nahuel le gusta a quien le guste yo siempre lo quiero en mi equipo a mí me gustan los tipos que van al frente y que no se intimidan y que no importa que le grite de hinchada y que no importa que lo que haga le moleste a varios siempre y cuando me ayuden a ganar y en Argentina aprendimos a primero ganar y en Uruguay y si le diría exactamente lo mismo hay que ganar primero entonces me iría por eso pero si me permitís le quería hacer un comentario más que nada a Cherito que ha pasado por muchos lugares y por muchos técnicos y a veces a su técnico a este que el tanto logia y yo también que es Bucetich se lo critica por a veces no regalar demasiado y buscar un resultado como futbolista y dentro de la cancha ¿no pensás que eso está bien para sacar un resultado positivo? Sí, obvio es parte del juego cuando hay que tirar el camión atrás lo tiramos eso no ha pasado en los equipos que he estado y he sufrido también ese momento así que no pasa nada con eso y después cuando hay que cerrar un resultado hay que hacerlo Chelito antes de irnos y despedir este segmento en punto final en la otra llave ¿quién va a avanzar y por qué Chivas? qué pedazo de boludo no estoy condicionando nada libre albedrío opinión pura del Chelito Delgado ¿quién crees que va a avanzar? a ver me inclino por Chivas porque tengo un amigo ahí que ha jugado conmigo pero bueno en América también tengo a Layum que es un gran compañero y amigo pero me inclino por Chivas pero son dos equipos peligrosos uno tiene el largo y mira por Chivas pero sin ningún motivo no viste ningún argumento se llama amor se llama amor a la amistad y con eso nos basta nos sobra Chelito es un placer muchas gracias por estar con nosotros en punto final gracias gracias por la invitación César Delgado con nosotros en esta edición nosotros vamos a una pausa y volvemos para platicar de la Champions League no tardamos no le cambio casi todos los partidos de Champions casi todos son muy buenos pero Rodo hoy creo a juicio personal que no fue lo más brillante pero el Inter de forma muy justa está en otra final de la UEFA Champions League después de casi 13 años hermano sí quedó a deber pero Lautaro puso el gol que le dio tranquilidad al conjunto del Inter para volver a una final y sinceramente esto es lo que pasa cuando se enfrentan en fases ya cerca de la final equipos de la misma nación que se conocen tan bien que se llegan a anular dejan de ser digamos espectaculares a mí personalmente nada más me interesaba este partido para conocer al rival del Real Madrid en la final yo también pienso lo mismo no sé si coincidas pero va a ser una gran final contra quien sea digo capaz que los otros días el equipo del Inter digo saca buenos dividendos ganando 2 a 0 hoy lo termina rematando me parece que es un error del arquero Maigán del equipo del Milan el otro al poste de él muy cerca aunque al inicio del partido tiene un par de opciones el equipo del Milan pero la verdad no es concreta y yo creo que es típico del fútbol italiano eso complicado es típico esto es mucha marca mucha pierna mucho tránsito en la mitad de la cancha cortar juego entonces digo es un equipo complicado si hay que ver ahora contra quien se va a enfrentar en la final si yo me quedo con eso el fútbol de Italia es muy complicado por eso le doy tanto valor a Chucky Lozano o sea encontrar a un equipo italiano que haya marcado época y espectacular digo porque época puede ser el Milan o el Milan de Gullit Van Bastien y Reinhard y puedes enumerar la Juventus estuvo Platini estuvo del Piero pero ver un equipo italiano espectacular es difícil y lo que dice Rodas es muy cierto se enfrentan dos veces al año más los partidos de Champions son partidos muy pero muy cerrados en Italia ahora Ruso este equipo tiene una evolución no nueva ya llevan años trabajando con un dueño chino un corporativo diferente y la estructura es llegar a finales y ganarlas ¿tú crees que tenga potencial para ser campeón independientemente si vaya contra el City o contra el conjunto del Real Madrid? pero por supuesto que sí por supuesto que sí primero porque es un equipo italiano segundo porque no dejan y no caudican en ningún momento porque van al frente porque meten porque saben defender y porque la final recordad bien es en un solo partido y en un solo partido pueden pasar diferentes circunstancias por más que vos digas bueno Real Madrid es más o el City es más cualquiera los dos que vaya a calificar a nivel equipo a nivel grupal a nivel individual no en un partido se cierran pero muchísimo pero muchísimo las oportunidades para cualquiera los dos y siendo un equipo italiano por supuesto que le puede ganar cualquiera mira voy a decir una barbaridad porque lo es pero si yo fuera jugador de Manchester City o del Real Madrid hubiera preferido al Milan si es una barbaridad definitivamente es una barbaridad pero que al Inter ¿a quién prefieres? ¿al Inter o al Milan? para rival yo prefiero mañana ganarle al City va a ganar y después quitarlo de problemas porque para mí el campeón sale de la llave entre el City y el Madrid para mí no quién sabe el Inter está muy duro el Inter está muy difícil pero más difícil que el City en un partido como dice el Ruso a ver Mercade comprometete para mañana ¿quién gana? el Real Madrid 2-0 pum se acabó así paro y toco pausa volvemos a punto final Ruso como me acuerdo cuando Andrés Guardado lo puso Ricardo Lavolpe en el partido contra Argentina en Alemania 2006 y dije ¿qué carambola se está pasando? viendo estos números ahora entiendo todo ¿qué sensaciones te deja después de anunciar su retiro? que es uno de los mejores futbolistas que ha pasado por la selección nacional en los años que le tocó estar un tipo que aparte de ser talentoso y buen jugador muy buen compañero por lo que tengo entendido y un líder de la selección nacional tipo que no paraba de meter y que tenía este tipo de disparos de media distancia mira lo que es increíble porque hacía goles de tiro libre le pegaba mejor el movimiento que es la pelota parada un tipo un tipo que empezó jugando de carrilero o de lateral izquierdo después Ricardo lo puso de volante en el partido ese de volante en la mitad de la cancha la rompió en su primer partido jugó bárbaro recordamos aquel partido argentina contra México en el cual México fue muy superior y una de las figuras fue guardado el resultado fue el de siempre le ganamos jugaron mejor pero definitivamente definitivamente guardado va a pasar a la historia este tipo yo no sé si no es top 5 seguro de la selección mexicana del mundo solamente para aclarar que se retira de selección mexicana seguirá con el Betis por lo menos totalmente de acuerdo y tipo que te puede jugar de lateral te puede jugar de volante de volante por afuera con tensión que termina jugando ahí que ha jugado 5 mundiales que no es un dato menor muy complicado y estoy totalmente de acuerdo con el ruso que es top 5 pero seguro y hablan ahora que están de moda los códigos dentro del fútbol este muchacho puede haber jugado el sexto así como para para hacerle un homenaje pero han de haber dicho sabes que paremos ahí todo hubiera superado a todos en la historia del fútbol pues belleza belleza lo que hace Andrés Guardado y que se despide de la selección mexicana pausa volvemos a punto final Henry Martín ganó la encuesta en punto final gracias a todos ruso Ceci, Beto, Rodo es un placer hasta la próxima